Otro capítulo más de Snail Records Con DJ Andy Si no estás no me siento bien Oh, 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 oh Quiero quedarme, quiero quedarme contigo Oh, 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 oh Quiero quedarme, quiero quedarme contigo Yo soy quien te gusta, yo soy quien te trama Yo soy quien te ama de noche y mañana Si no estás no me siento bien Sin ti me puedo enloquecer, my dear Mi número telefónico para cuando te sientas sola Baby, márcame, márcame Siempre estaré para escucharte Oh, 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 oh Quiero quedarme, quiero quedarme contigo Oh, 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 oh Quiero quedarme, quiero quedarme contigo Esa jefa es una obra de arte, mi corazón late cada vez que me mira me A mí me encanta ese flow natural, quiero que seas mi nena oficial Que seas mi niña, mi niña hermosa A mí me encanta ese flow natural, quiero que seas mi nena oficial Oh, 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 oh Quiero quedarme, quiero quedarme contigo Oh, 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 oh FINDY La sensación Pulebra Gracias por el ritmo